Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track Muy buenas tardes chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo top Un teléfono nuevo puede costar fácilmente varios cientos de dólares Por otro lado, si solamente lo quieres para realizar tareas básicas que no justifican el costo de un dispositivo a gama alta Existen varias opciones económicas a considerar En este video estaremos hablando del top de los teléfonos más económicos que puedes comprar en 2020 Y que bueno, tenga una relación calidad-precio bueno, que sean más o menos buenos, bonitos y baratos Así que ningún teléfono de esta lista a continuación te va a desilusionar ni nada por el estilo Quédate a ver este video y bueno, te voy a estar mostrando varias opciones a considerar En primer lugar empecemos por el Google Pixel 3A Empezamos con un teléfono con un estilo minimalista y muy encantador Contamos con una pantalla de 5.6 pulgadas con una tecnología OLED Y con una resolución de 2220 píxeles por 1080 Este dispositivo consigue tener una densidad de píxeles de 441 píxeles por pulgada Lo cual está bastante, bastante bien Si hablamos del sistema operativo, los terminales de Google no tienen comparación Son estúpidamente rápidos y muy optimizados En cuanto a cámaras, contamos con una cámara trasera de 12.2 megapíxeles Y en video podemos grabar hasta 4K a 30 FPS Adentrándonos un poco más en el hardware de este smartphone Contamos con un procesador Snapdragon 670 con 2 GHz más 1.7 GHz en 64 bits Es un dispositivo con 4 GB de RAM y contamos con un almacenamiento de 64 GB Para finalizar, cuenta con una batería de 3000 mAh En el segundo puesto de este top tenemos el Samsung Galaxy A50 Este dispositivo es uno de los teléfonos con características muy a destacar Con un diseño compacto y muy bonito de ver Contamos con una pantalla de 6.4 pulgadas con una tecnología Super AMOLED Y una resolución de 2340 x 1080 píxeles Dispone de una cámara trasera de 25 megapíxeles más 8 más 5 Con esto me refiero que tiene varios lentes Y si salta la pregunta de que para qué nos sirven tantos lentes Es más que nada para los modos de fotografía Y para lograr ciertas fotografías que pueden ser muy complicadas en un dispositivo móvil Lo cual está muy bueno Como plus la cámara frontal es de 25 megapíxeles Todo lo que hemos dicho anteriormente está acompañado por un procesador Exynos 9610 Que si lo definimos un poquito es un procesador de 64 bits Con un total de 8 núcleos que dan un rendimiento increíble Ya sea para jugar o bien multitarea Este dispositivo está disponible en varias versiones Tenemos una versión con 4 GB de RAM Y tenemos otra con 6 GB De igual forma en el almacenamiento podemos elegir entre 64 o 128 GB De igual forma también contamos con la típica ranura ya de la microSD Car En el apartado de la batería contamos con 4000 mAh Esto es algo relativo ya que depende de la economía del teléfono como tal Como plus contamos con un lector de huellas dactilares que está bajo la pantalla Que si bien no es necesario es muy bueno más que nada para el diseño Hace que el terminal tenga un diseño muy limpio lo cual gusta muchísimo chicos Gusta muchísimo Xiaomi Redmi Note 8 Hay que destacar que el diseño de este terminal es muy pero muy bonito de ver Creo que es uno de los mejores a la hora de comprar un Xiaomi en 2020 Bueno si hablamos del diseño Este smartphone cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas en Full HD Plus Cuenta con un procesador MediaTek Helio G90 Este es un procesador que prácticamente llegó para competir con el Snapdragon 730 Es un procesador que en cuanto a gaming es una bestia Contamos con 8 núcleos a 2 GHz En memoria RAM contamos con una configuración de 6 y 8 GB La cual está muy 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 buena Diría yo bastante agresiva En almacenamiento también contamos con dos opciones Una de 64 GB y otra de 128 GB También contamos con una ranura para microSD card Lo cual está muy muy bien En el apartado de cámaras contamos con una cámara trasera de 64 megapíxeles Más 8 de un gran angular Y otros lentes para fotografía macro y zoom Este teléfono yo podría decir que es el más completo de la lista Podría decir que está muy pero que muy bien Sinceramente está muy pero que muy bien Algo que te quiero decir es que en este vídeo estaré poniendo marcas de tiempo Por lo cual puedes ver qué tipo de teléfonos Cómo lo clasifique yo los teléfonos en el tiempo Cada uno de los que va a estar saliendo Para que bueno te ahorres el vídeo Si quieres el no sé el teléfono más barato de esta lista El mejor calidad precio o el más alto de la gama baja Bien continuamos Moto G7 Hablar del Moto G7 es hablar de posiblemente uno de los teléfonos más económicos de esta lista Empezamos en especificar que contamos con una pantalla de 6,2 pulgadas Con una resolución de 2270 x 1080 Y con una densidad de píxeles de 403 píxeles por pulgada En cuanto a procesador contamos con un Snapdragon 632 a 1.8 GHz En almacenamiento contamos con 64 GB Y tenemos una memoria RAM de 4 GB Este dispositivo viene con Android 9 lo cual está muy bueno Y contamos con una cámara trasera de 12 megapíxeles Y una de 5 y otra En la cámara frontal también contamos con 8 megapíxeles Quiero decir que atrás tenemos dos lentes Y alante pues bueno tenemos uno de 8 megapíxeles Sinceramente creo que está bastante bastante bueno Y creo que este es como el mejor calidad precio Este es como el Diríamos el que es más económico de todos Pero es como el que más rinde Lo cual está muy bien Bien en anteriores vídeos algunas personas me comentaron sobre el Nokia 5.1 Al estar hablando del Nokia 7.2 Esta vez estamos hablando simplemente de un teléfono Que tiene unas prestaciones muy buenas Podemos tranquilamente decir que cumple al 100% con el título de este vídeo Contamos con una pantalla de 6,3 pulgadas Con una resolución en Full HD Plus Y un procesador Snapdragon 660 En cuanto a memoria RAM Este dispositivo dispone de 4 GB Y en almacenamiento contamos con un almacenamiento de hasta 128 GB Contamos con una batería de 3500 mAh Que está muy bien aprovechada Quiero decir hay muy buen rendimiento en horas de pantalla En este dispositivo con esta batería En cuanto a cámaras contamos con tres lentes Uno de 48 megapíxeles F1.8 de apertura Y otro de 5 megapíxeles Solo para detectar la profundidad Y 8 megapíxeles para hacer las fotos en gran angular Por último la cámara frontal Contamos con 20 megapíxeles Quiero decir antes de terminar de este terminal Como tal de este teléfono Que creo que es uno de los que tiene la mejor cámara en definición Hay que decir que el Xiaomi está muy bueno Pero el Nokia sinceramente en cámara está muy bueno No hay como que pedirle como tal Sony Speria 10 En este caso vemos un teléfono que lo apuesta a toda la pantalla Este dispositivo cuenta con una pantalla D21-9 Quiero decir que es mucho más estrecho que la mayoría de teléfonos Consiguiendo hace un aspecto muy peculiar y bastante usado por Sony En la ficha técnica contamos con una pantalla LCD de 6 pulgadas Con una resolución Full HD Plus Y una resolución de aspecto de 21 noveno Que era lo que ya le había mencionado anteriormente Esto prácticamente es la resolución de cine Se podría decir Como procesador contamos con un Snapdragon 630 Y en el apartado de memoria RAM Contamos con 3 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento Que también es tan ampliable mediante microSD card a 512 GB En cuanto a cámara contamos con 13 megapíxeles en la cámara trasera Esta vez contamos con dos lentes Uno de 13 megapíxeles y otro de 5 Como cámara delantera contamos con 8 megapíxeles Y en cuanto a batería tenemos 2870 miliamperios Que realmente suena muy poco Sin embargo este dispositivo la puede aprovechar bastante bastante bien Así que hay que tener en cuenta esto Y como plus le agregaron el carga rápida Que ya sabemos que es bastante bueno Así que chicos este ha sido todo el video Like si le gustó, suscríbanse si no lo están Y espero que nos veamos en otros videos Espero que nos veamos en otros videos Igual también comentenme Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.